A todos y a todas, muchísimas gracias por su presencia aquí hoy a todos los medios de comunicación. Hoy hemos convocado esta rueda de prensa para dar cuenta de los distintos autoresoluciones judiciales en relación a la acusación, una denuncia, que me puso por prevaricación y delito contra los derechos cívicos don Juan José Ramos López, que es el secretario local de Agrupación de Vecinos, fue personal de confianza, nombrado al inicio de esta legislatura por mí cuando yo era alcalde y ahora es concejal en la oposición. Me acompaña don Pedro Sánchez Vega, que además de concejal de Recursos Humanos y de Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, es quien me ha defendido en todo este proceso y que explicará de forma más técnica tanto la extravagante denuncia y la trama organizada para hacerme el mayor daño político y personal posible, así como también explicará los argumentos jurídicos egrimidos por los jueces y magistrados que han intervenido en los distintos ámbitos de la administración de justicia, es decir, el juzgado de instrucción número uno de San Bartolomé de Tirajana, el Ministerio Fiscal y la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Como ustedes saben, el 21 de febrero de 2021, el juez del juzgado de instrucción número uno de San Bartolomé de Tirajana dictó un acto acordando el sobreseguimiento provisional y archivo de la causa que ahora expresaremos. Posteriormente, el 24 de mayo de 2021, el juez de instrucción número uno de San Bartolomé de Tirajana dictó un acto acordando que tampoco aprecia indicios de delito de derechos cívicos en la actividad desplegada por el alcalde. Y dice el juez que más se compadece la resolución dictada por el alcalde con hacer imposible el derecho de acceso al empleo público que exige el tipo penal del artículo 542 del Código Penal. Y por último, el autodictado el 29 de octubre de 2021 por la sección segunda de la Audiencia Provincial de la Sala desestimando el recurso presentado por don Juan José contra el autodictado en el juzgado de instrucción número uno de San Bartolomé de Tirajana de fecha 24 de mayo de 2021 que desestima el recurso de reforma interpuesto contra el auto de fecha 21 de febrero de 2021 confirmando dichas resoluciones y declarando que contra la presente resolución no cabe interponer recursos. Bueno, realmente, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Yo sintéticamente les voy a decir, insisto, de forma muy breve, qué es y en qué consiste todo esto. En junio de 2019 llegamos al gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía tres grupos políticos y además también nos acompañó en ese comienzo de andadura la concejal doña Beatriz Mejía. Una vez delegadas ya las distintas competencias en el nuevo gobierno, AUVE, a través de doña Lucía Rodríguez, ostenta la Consejalía de Recursos Humanos y de inmediato organiza una trama para traer como funcionario interino del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana a su secretario local, don Juan José Ramos, para controlar el servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Lucía mediante una petición que realiza al cabildo y que además no podía realizar por no tener las competencias dado que él mismo, don Juan José, se encontraba, y así lo sabían, en las listas de letrados del cabildo. Lo hace doña Lucía, asesorado por él, contraviniendo las órdenes que yo había dado para dar prioridad a nuestras propias listas, sin contar, además, con la jefa de servicio y todo ello realizado a mis espaldas. Yo desisto de dicha petición y continúo con el proceso selectivo para ocupar plazas tanto de letrado como de técnicos de Administración General y Policía, que es lo que hemos hecho hasta este momento. A partir de ahí, desde el grupo de AUVE y doña Beatriz Mejía, inician una actividad frenética con desprestigio de mi persona, me intentan reprobar en distintas ocasiones, lo llevaron a pleno, y lo culminan con una denuncia por la vía penal, por prevaricación y contra los derechos cívicos, que ha terminado con el dictado de estos tres autos, de los que destaco algunas apreciaciones de los jueces y de los magistrados. En primer lugar, que todas las decisiones adoptadas por mí estaban dentro de mis competencias. En segundo lugar, queda demostrado que Juan José y Lucía actuaron a mis espaldas sin que yo lo supiera y reconocido además en la sala por doña Lucía. En tercer lugar, que la actitud del denunciante no puede encuadrarse dentro de la buena fe. Ni siquiera presentó personalmente la documentación. Lo hizo a través de un concejal de agrupación de vecinos. Mi actuación, también dicen los jueces, no pasa el filtro de la actuación penalmente relevante. El juez ve como insólito que el denunciante no tomara posesión tras ser llamado. Todo lo contrario, la recurre. Esto es inaudito, insólito. Además, lo dice en distintas ocasiones, que una persona que ha sido nombrada, ha sido ya en un momento determinado, llamada para que tome posesión de su puesto de trabajo, lo que hace es que lo recurre para, acto seguido, seguir aumentando y ampliando la denuncia contra mi persona. El propio Cabildo nos contesta y nos manda una misiva considerando como muy normal que los ayuntamientos desistan de sus peticiones. También dice el juez que más se compadece mi resolución de nombramiento con hacer imposible el derecho de acceso a empleo público del recurrente. Además, ante el empecinamiento de don Juan José de que se me condene, dice el juez que no existe un derecho constitucional a obtener la condena penal de otra persona que pueda esgrimirse frente al legislador o frente a los órganos judiciales. Es decir, que don Juan José, cada vez que presentaba una denuncia o un recurso, inmediatamente y durante todo el tiempo antes de que el juez pudiera dictar sentencia a la sala, la ampliaba una y otra vez con nuevas incorporaciones, de nuevas alegaciones, de nuevos alegatos, en un sinfín que parecía no tener fin, valga la redundancia, de intentar que el juez pudiera observar en algún momento algo que fuera punible. Los jueces no ven ni el delito, y digo los jueces porque han sido varios jueces, además del Ministerio Fiscal, en este caso hasta cuatro jueces los que han intervenido, no ven ni el delito de prevaricación, que la define perfectamente, y para que ustedes puedan tener también una referencia, qué significa la prevaricación, y es lo que me quería imputar Juan José, para apreciar este delito, dice la sentencia, será necesario en primer lugar una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo, en segundo lugar, que sea contraria al derecho, es decir, ilegal, en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho y legalidad que pueda manifestarse en la falta absoluta de competencia, en haber prescindido absolutamente de trámites esenciales del procedimiento, o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica. En quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular del funcionario. En este caso, además, dice el juez que esta norma que él trae a coalición, el delito de derecho cívico, dice que tal precepto constituye una norma penal en blanco, cuya norma complementaria es la constitución, que es donde se proclaman los derechos fundamentales, además, ya los conocemos la mayoría de los presentes. En consecuencia, al haberse ya razonado sobre la imposibilidad de considerar que existan indicios de delito de prevaricación, cae por su propia base la imputación relacionada con el artículo 542 del Código Penal. Si les parece, leo brevemente una frase, un párrafo de la sentencia de la sala, en este caso de la audiencia provincial, en el que dice que el propio recurso de apelación se hace alusión a la existencia de dos bandos, dos bandos que se enfrentaban en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Sin embargo, del actuado, los tres testigos que se podrían considerar del bando del querellante son doña Elizabeth, técnico de la Administración y funcionaria del Ayuntamiento con el que estuvo trabajando el querellante en el juzgado de paz, y los concejales del grupo político del querellante, don Manuel y doña Lucía, esta última concejala de Recursos Humanos y que fue la que solicitó al cabildo que se propusiera de la lista de dicha institución a los letrados interinos sin ponerlo en conocimiento del alcalde. Por el contrario, los demás testigos, dice el juez, para el querellante del otro bando, son funcionarios del Ayuntamiento que no tienen adquisición política alguna. Por lo tanto, deja claro también el juez cómo se pergueña, cómo se organiza esa trama entre los componentes de un grupo político para, insisto, traer a una persona, hacerla funcionario del Ayuntamiento y en este caso incluso para querellarse y denunciarme a mí, no solo por prevaricación, sino, insisto, por este delito de derecho cívico. Por todo ello, y ahora si quieren contestamos alguna pregunta, concluyo que estamos ante una denuncia falsa, una denuncia instrumental, una denuncia realizada en el marco de una trama que hace un uso torticero de la Administración de Justicia, que es una de las más garantistas que existen y que persigue varios objetivos, hacerme el mayor daño posible, desgastarme políticamente para dejarme fuera de la acción política, dado que me consideran, y esto ya es un honor para mí, el enemigo político abatir de cara a las próximas elecciones. En definitiva, y como colofón, me parece, creo que esto es, estamos ante un caso atípico en el que el delincuente es el denunciante. La querella o la actuación es personal y creo que además están las hemerotecas para un poco evidenciar esta situación, es decir, cuando se inicia toda esta situación, les quiero recordar ese recorrido que hicieron algunos miembros de AV, acompañados por doña Beatriz Mejía, por todos los medios de comunicación, intentando deteriorar personalmente mi imagen. Recuerden aquello de que me acusaban también de dictador, de una persona machista, cuestiones que además nunca pudieron demostrar con hechos relevantes que pudieron poner sobre la mesa porque el resto de los compañeros nunca pudo advertir ningún tipo de ese comportamiento en mi relación con ellos. Y me refiero al resto de los compañeros, tanto del Partido Popular, como de AV, como de la Fortaleza. Pero también les recuerdo que intentó en varias ocasiones, se llevó en dos ocasiones al Pleno, una recusación personal al alcalde de Santa Lucía, que también tuvo repercusión mediática en todos los medios de comunicación, para que me abstuviera de participar, ya no solo en lo que era la toma de posesión de su cargo, de su puesto en el Ayuntamiento de Santa Lucía, sino para que yo no tuviera la posibilidad de actuar en ningún asunto en el que ellos de forma inmediata intentaban recusar al alcalde. Es una figura que se puso en un momento determinado, yo no digo que la pusieran ellos de moda, pero que con mucha frecuencia la ponían sobre la mesa para apartar, y lo están haciendo todavía en este momento con algunos funcionarios y también con concejales y con el actual alcalde, ya el grupo de AV lo ha recusado, para que no intervengan en aquellos asuntos los que ellos no quieren, que haya absolutamente nadie que pudiera tomar una decisión. Lo han recusado a Francisco García, me ha recusado nuevamente a mí, ha recusado a funcionarios del Ayuntamiento de Santa Lucía, es decir, es una estrategia de que con esa figura de recusar, que, insisto, yo entiendo que hay un abuso excesivo, no solo de la figura, sino del derecho, porque no hay legislación que admita que por el hecho de que una persona, por ejemplo, te pongo el ejemplo, Carmina, yo no quiero que tú participes en algo en concreto y lo que hago es que presente un escrito de recusación sin que ningún juez haya tomado ninguna decisión respecto a si tú eres la persona adecuada o no para seguir actuando en ese asunto. Simplemente te presento la recusación y ya te aparto. Eso lo hace con frecuencia AV, lo hace con frecuencia fundamentalmente asesorado por don Juan José Ramos. Insisto, a mí ya me intentó también recusar en los plenos para que no pudiera actuar en ningún asunto. Y luego es una cuestión que efectivamente hemos vivido aquí, en que es en la relación personal donde él siempre ha manifestado que Santiago Rodríguez, para él, y hay muchas manifestaciones dentro de personas comunes y dentro de la propia organización, en el que siempre ha manifestado el deseo de que Santiago Rodríguez se ha apartado no solo de la alcaldía, sino de la acción política. Incluso si es posible que dejara la presidencia, también lo intentó, de la fortaleza de Santa Lucía. Eso es lo que me ha llevado a mí a que efectivamente haya planteado que ha sido una cuestión personal que además creo que se agravó, Carmina, con esta situación que se ha creado, que yo creo que no quiero calificarla, porque la calificaría también de un delito, ¿no? Ha intentado durante todo este tiempo no solo apartarme de cualquier actuación, sino que después de que yo lo cesé a ellos, ha habido un comportamiento brutal de no aceptación, de un elemento político que es, no digo que sea lo más normal en política, pero que es muy frecuente en política y que nadie reacciona de la forma que lo han hecho tan violentamente por parte de Aúl.